¡Suscríbete al canal! 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 Luz tiene el vendaval y debe resultar tu mano nunca más, quisiste tenerme a flote, sin pedir nada para vos, me aferré con el niño triste. En un mundo sin compasión pobre tan frágil sin respuestas se durmió, mientras buscabas mi calma te di mi grave corazón, falsa está siempre mi alma, gracias por escucharme Dios. Sé que tengo que olvidarte, veces que te ama y ya nada usaste. Tu pulso me hizo continuar, pero ahora sí, solo las respuestas son de nadie más, vas a estar siempre en mi alma, solo gracias por escuchar. Y no logra asustar tu mano nunca más. ¿Es el instrumento definitivo? ¡Mmm, qué difícil! No, no soy humilde, o sea... ¿Por qué no se lo preguntás con un violinista? No, porque me da, el que sabe tocar el piano, te toca la guitarra, la batería, toca otras cosas de cuerda. De vuelta, usted está hablando del total desconocimiento. ¿Sí? Ah, claro, no. No, está bueno, me gusta aclararlo por la duda, porque aparte dice... Porque a mí me pone, me pone a uno ahí, ya, 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 con la guitarra, y viene Luciano, así, pa, qué grave. No, perdón, es un instrumento presionoso. Igual, igual, si me da a elegir, el Juan viaja gratis en el ónibus. ¿Por qué? Claro, te quiero ver subiendo en el 103 el piano ese. No se puede, esto es lo mejor. Con esto sube, con el violín, y tiqui, tiqui. Estás haciendo un poco de trampa, ¿qué tiene pegado el violín ahí? Esto es moderno, ¿no? Tiene una apoyadora. ¿En dónde? En la parte de atrás, esa cosa, eso es... Esto es para poder apoyar esto acá, y que quede más cómodo. Si no se puede resbalar, puede caer, no. Después de estudiar, ¿cuántos viajes gratis en el ónibus? No, ya está con los viajes gratis en el ónibus. Con lo caro que está el boleto. Ahora, Luciano, te quería hacer una pregunta con respecto a los 250 trabajos que tenés, más o menos. Que es... Multiplio. Pero está bien, está bueno, está bueno porque lo haces casi todo bien. Dije casi como paginata grande, pero lo haces muy bien. Es componer música para cine. Y eso me genera como mucha curiosidad de cómo es el proceso. O sea, ¿vos ven la película antes? Bueno, depende. Cada película es como un universo diferente. Siempre es un equipo de personas trabajando. Me ha pasado de empezar a trabajar en películas que ya estaban terminadas. Y ya con música puesta, con referencias de otros lados. Cosa que es muy difícil. Porque por un lado tenés como muchas cosas solucionadas de qué tipo de música para qué escena. Pero por otro lado después es como volver a cambiar el sentido de la música y volver a convencer a los directores. O si es un solo director. Porque a su vez un director tiene que aprobar esa música. Siempre es un laburo en conjunto con... Justo ahora terminé una película con una directora argentina, Paula Hernández. Que ella tenía como muy claro lo que quería de música. Estuvo buenísimo. ¿Me estás queriendo decir que me derrope huevo? ¿No? Bueno, sí, sí. Pero bien. Pero bien. Es profesional, digamos. Y me ha pasado en otras películas de arrancar a laburar sobre un guión. O sea, sin que la película exista en absoluto. Y después cuando se filma la película, se filma con música, con demos hechos. Entonces es como un proceso totalmente diferente. Cada película es un universo. ¿Y lo componés en la guitarra o en el piano? He compuesto bastante en la guitarra también. Yo no soy guitarrista, pero me gusta. Al final tenías razón, Guantamá. La puta madre. Sabe y sabe de música. Este hombre es fantástico. Y muchas veces llamo a tipos que saben tocar de verdad. Yo he visto gente tocar el piano en el shopping. ¿En dónde? En el shopping. ¿Que viste que hay piano y tocan? Ah, sí. He visto pilas. Yo me pongo a mirar eso. Pará, has hecho eso alguna... Pará, has hecho alguna vez esto que dice Waldemar? Es una tontería. Esto es una ilusión mía. De llegar a un lugar donde nadie te conoce. En el aeropuerto hay uno. Ver que hay un piano y decir, permiso. Muchas veces. Ir y clavarla en el ángulo que la gente dice, ¿Lo has hecho eso? Me ha pasado de que me dijeran que deje de tocar. A ver, el boludo del piano que estamos comiendo acá, Pisa con Muzarera. Pará de tocar un poco. Por supuesto. Muchas veces. Sí, en una época estaba la gente de, ¿cómo era? Piano no sé cuánto. Una movida acá muy linda. Que ponían pianos en la ciudad. Yo me acuerdo de haber tocado en más de un lugar el piano que ponían en la Plaza Independencia, no sé qué. Y haber estado ahí. O bueno, en algunos aeropuertos. A veces hay. Me encanta, obvio. Sí, sí, sí. Voy mucho a los... Hay algunos cafés y librerías que hay acá. Montevideo con pianos. Y siempre voy con amigos. Él va a los lugares donde hay piano y toca el piano. Yo voy al lugar a robar Wi-Fi. Cada uno hace lo de cada uno. Yo le digo, me pasas la contraseña, maestro, me quedo acá un rato. Y Luciano, te ponemos música. ¿Tal vez que un cuantaco para eso? Yo iba al piano de trato. No, me parece un bar. Estaba lleno de pungas. La curva maraña, muy lindo. Sí. Ahora, vos sabés que sos muy respetado en el ambiente cultural. Sé que sos consciente de eso. Ha generado un respeto en base a tu trabajo, que está buenísimo. ¿Eso te genera alguna responsabilidad extra? Es como el agua. Te tienen respeto. ¿Sí? Viste que al agua hay que tener respeto. Al mar, dice usted. Es una estupidez. No viene por ahí. Pero, ¿tiene alguna responsabilidad extra como artista el sentirte respetado por tus pares? Y a su vez, este... Ves al presidente porque le pedí disculpas. Y a su vez a la hora de sumarte a causas, porque sos un tipo que, pudiendo quedar en un espacio de neutralidad, te ha sumado a causas sociales. Bueno, yo qué sé. O sea, sí, entiendo que tengo un lugar en el ámbito cultural importante acá. Hace muchos años que hago música. Y bueno, nada, lo tomo con muchísimo agradecimiento, por supuesto. Esta invitación, por ejemplo, que me hace el conjunto de Cámara del Sodre, para mí es un gran honor. O sea, es una institución tan importante como lo es el conjunto. Y sí, yo qué sé. Yo vivo en esta sociedad, pertenezco a esta sociedad. Hay temáticas que me atraviesan como cualquier individuo, como cualquier ciudadano. No, pero no como a cualquier ciudadano. Bueno. Muchos eligen su voz amplificada para, nada, para quedarse callados. Yo respeto mucho, hay otros colegas músicos que tienen como un rol mucho más militante, y lo respeto muchísimo yo, y otros que mucho menos. Y también se respeta. Para mí cada cual está bueno que encuentre su lugar, desde dónde aportar mejor a la convivencia y al lugar en el que vivimos, a mejorar el lugar en el que vivimos, básicamente. Y yo siento que a veces hay cosas que sí me interpelan y me sensibilizo, y creo que está bien expresarse. Y la gente que no se expresa también está bien. O sea, no critico por hacer o por no hacer. Ahora, Juan, ¿por qué invitaron a Luciano? Bueno, por muchas cosas, en realidad, para empezar... Porque Sado baila con Michael Jackson, esa es una... Esa la descubrí hoy. Ah, bien. Pero es otra razón más. Ahora es otra razón más. Pedile que haga. Claro, en el concierto vos atreves. Me imagino, en la mitad del concierto el tipo pasa haciendo el mugwokio. Se va a sentar al piano, se va a sentar al piano y... ¿De dónde surgió esta necesidad de imitar a Luciano? No, desde muchos lados. Primero, porque había un conocimiento personal, lo habíamos tocado juntos hace unos años. También gente que toca en el conjunto de cámara, Clara Cruz y Rodrigo Riera, tocan con él mucho. Entonces, había un conocimiento. Pero, obviamente, también para nosotros es muy importante poder salir un poco del mundo de la música clásica, de repente, que es nuestro día a día. Y nosotros estamos desde hace un tiempo haciendo un trabajo de sumar otros estilos musicales. Se aburrieron un poco. No es aburrimiento. No, no. Me gusta la honestidad. Eso está bien. Pero es que no es aburrimiento. Vos sabés que el mundo de la música clásica es vastísimo y no vamos a poder nunca llegar a cubrirlo. Pero pensamos que como una institución nacional, por ejemplo, donde está música, tenemos que rescatarla y hacerla también. Obviamente, todo transportado al lenguaje de la música de cámara, para tocarlo con dos violines, una violonchelo. Pero también nuestra música. Entonces, de repente, hacemos Citarroza, de repente, hacemos Jaime Ross. Y, bueno, Luciano es una figura importantísima de nuestro medio por su talento, por lo que es su música. Que también él es una persona como que ha vivido de muchas fuentes, ¿no? De lo que es el hip hop, de lo que es el tango, de lo que es el candombe, de todo eso. Y eso también tiene que ver con nosotros, con lo que quiere hacer el conjunto. Entonces, nos pareció como algo que era muy evidente, ¿no? Una persona que es magnífica como ser humano, excelentísimo como músico, y con esta variedad que nos podían regresar. O sea, ponés colorado. Le estás diciendo al lado todas esas cosas. Decir algo mal. Algo mal tenés que hacer, pero no importa. Un par de preguntas antes de despedirnos, ya estamos medio... Una vez Luciano se perdió, fue al súper y compró bolsa. Tomá. Algo malo. Sí. ¿Por qué Uruguay? ¿Sabés que podrías vivir y trabajar en cualquier parte del mundo? ¿Sos consciente de eso? Sí, un poco fue como se fue dando la vida también. Yo volví a Uruguay en un momento, un poco por una apuesta artística que fue con Bajo Fondo. Yo en ese momento, cuando empezamos a elaborar con Bajo Fondo, 2001, 2002, yo vivía en Francia. Lindo, linda época para empezar con un proyecto del 2002. Sí, exacto. Y acá, qué millonario. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, fue ese proyecto que me llevó a todos los continentes, literalmente. Tocé en todos los continentes con Bajo Fondo. Y bueno, nada, después... Yo creo que vivir en Uruguay, sí, es sacrificado para cualquier artista. No es fácil, pero me parece que también hay un montón de cosas que me brinda el hecho de vivir acá que no podría quizás hacer en otros lados. Por ejemplo, de interactuar con distintas escenas, con, por ejemplo, el conjunto de Cámara del Sodrio, con la Comedia Nacional, con el ballet, con artistas emergentes de enorme talento, porque hay enorme nivel acá en Uruguay de las nuevas generaciones de músicos y músicas. ¿Para cómo haces para decir que no? Porque estoy seguro que te llegan muchas más invitaciones de las que vos podés aceptar. Sí, por supuesto. Sí, sí. Obviamente, yo elijo y la realidad es que siempre uno... Toda mi vida elegí y hay que hacer también un balance, también es mi trabajo, también vivo de esto y no siempre puedo hacer todo lo que quisiera, porque, nada, esa es la realidad, tengo que vivir también. Pero, bueno, nada, son decisiones, a veces me arrepiento de algunas, otras no. Algunas cosas, digo, yo sé que vos decís que yo hago todo bien, pero no es verdad, a veces cosas me salen mejor que otras. Y, bueno, son decisiones que uno se tropieza y va aprendiendo en el camino también. ¿Venir acá, por ejemplo? Claro, ya aprendí que no voy a hablar. Ya se quiere cortar los huevos en 10 minutos, nada, ¿Quién es el contacto de músico que tenés más zarpado en el celular? Pa, tengo a Steve Taylor de la Aerosmith. ¿Quién tenés? Grandes amigos, Pedro Dalton, Juan Casanova. No, me llamo ya, decime uno de otro país así. Pedro, lo conozco, sí, lo veo siempre. Es Juan River y Polié, o sea... ¿Tocaste con Serrati? Pero decís, pa, de los más famosos decís vos. Que vos le mandes un WhatsApp y te contacto. Por ejemplo, perá, Maglione, el del Comité Olímpico Uruguayo, es amigo de Putin. Porque él es presidente de la cosa natación, ¿viste? Y Putin es presidente honorario. Son amigos, son neri. Y el otro le pregunté a Maglione, no quiero seguir ahondando este tema. ¿Tenés algún contacto? No, 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 digo, son amigos, Drexler capaz que... Ah, de Santa Blaya, pero son gente con la que laburo. Está bien, está bien. No le pregunte esas cosas raras. Y se mandan gifs, así tipo de... Sí, sí, boludez. No, no se mandan stickers. No se mandan stickers con Drexler. ¿Cómo le van a mandar stickers? Yo tengo un niño comiendo un pan así. No, ya está, sí, ya. Me lo manda pila ese. Clásica NOA es el 1 de septiembre en el Auditorio Nacional en la Sala de la Reta. Es el Conjunto Nacional de Música de Cámara junto a Luciano Superviel con un show de qué tipo? Bueno, eh... Dale vos, Juan. Dale, Juan. Tuya, Juan. Laura, Juan. Bueno, con un show justamente que lo que hace es con... ¿Qué fue eso? Fue un tema de Luciano con un lenguaje muy íntimo, que eso es la música de cámara. La música de cámara es la música que se hace con muy pocos instrumentos y que es para generar esos climas así muy tranquilos, muy íntimos, ¿no? Y de repente estamos visitando temas de todas las épocas de Luciano, pero con este lenguaje diferente. Él dice algo que está buenísimo y es que la gente nunca ha escuchado esos temas de esta forma. Es lo nuevo que estamos proponiendo. Sí, la realidad es que todos los arreglos que, bueno, fueron trabajados por Franco Polimeni y Juan García que son los arregladores del conjunto, claro, llevaron mi música hacia un lugar que yo jamás podría llegar por mi propia cuenta y la verdad que es un desafío enorme para mí tocar con esta banda de músicos tan talentosos y bueno, nada, es eso, realmente. O sea, mi música en una versión que jamás se escuchó antes. Bueno, están todos más que invitados es el primero de septiembre a partir de las ocho de la noche en la de la reta y no le voy a pedir entrada. Me gustaría, esto es un compromiso, ¿das clases? No. ¿Fuiste docente? He tenido algunas experiencias, no tengo vocación para eso. No te llevas bien con los alumnos, digamos. No hay paciencia. No, la docencia no es sencilla. Yo te quería pedir un favor antes de ir. ¿Cómo no? Nunca pude tocar un instrumento dignamente, no lo pienso hacer. O sea, con la guitarra siempre es el mismo, chachán, chachán. son dos notas que hago la guitarra, pero zafa. Pero me gustaría en el piano que vos me enseñes a terminar una canción. ¿Cómo no? ¿En qué estilo? Me gusta el chan, chan, cosa... Ah, perdón. ¿Qué quieren que le diga? Sol sostenido, no sé, o sea... Lo entendieron todo. ¿No? Chan, chan, terminó la canción. O sea, es una señal bastante clara. ¿Por qué te digo? Porque me gustaría, por ejemplo, ir a un aeropuerto donde haya un piano y alguno que pase y me agarra haciendo el chan, chan, dice, está, me perdí, me perdí la actuación de este loco que debe haber estado buena, pero... Y eso nomás. Perfecto. ¿Lo podemos hacer? Permiso. Esto no le dije a la producción que lo iba a hacer. Si lográs que yo haga el chan, chan, ¿cómo hago? Vení de este lado, vení de este lado. Yo voy de este lado. A UPA, ¿no? Porque sería... No, no, no. Trágico para vos. ¿Te querés acostar arriba del piano? No, no, no. Ahí, yo miro. Vení. Sí. Con un dedo acá. Un dedo acá. Y el otro acá. Entonces, primero este y después este. ¿Está? Bueno, pará. Te tengo que hacer la preparación. Sí. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un aeropuerto, ¿no? ¿Y cuál era? Ya me perdí. Son todas iguales. ¿Por qué no le ponen número? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sería mucho mejor. ¿Era esta? Esta. ¿Por qué no le pediste al Juan que estaba en Butterfly o la de Nonino ahí? Pará. Ustedes háganse... Háganme que están en... Hacen algo. Me perdí de vuelta. Cada vez que me de vuelta esta y esta. Mi y la es. Yo te hago la preparación. Dale, dale vos. Dale. Ahí va. No tengo flores, no tengo flores. No me tires. Me tira mandarina. Pará. Me dice que... Pará. Otra me pide, ¿no? Oiga. Pará. Sentiste la conexión que hubo, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. Juan, ¿te diste cuenta? Me encanta. Venga, los usanos. Adelante, los usanos, por favor. Yo quería que hiciera la de Nonino casi. ¿No me ha pedido en Butterfly esa? En Nonino. Lo que quieras. Ahí me gusta. Pará, ¿vos funcionás así? ¿Sos tipo rockola? Pero ¿sabés cuál es? La verdad, no. Claro. La verdad, no. Se precisa una partitura. Se precisa una... Normalmente, claro. Tenemos el apoyo de todo. Ensayo, claro. Pero si te digo la de Nonino, la parte que toca violín. ¿Qué es la de Nonino? La de Piazola, que hace... Me queda la tetilla así en ese tema. De corazón, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes los quiero recontra invitar a que vayan a ver Clásica Nova, Luciano Superviel y el Conjunto Nacional de Música de la Cámara del Sodre. Esto es el primero de septiembre a las 8 de la noche en la de La Reta. Así que están todos más que invitados. Y nos vamos ahí con música. ¿Con qué nos vamos? Un tema que se llama El Príncipe dedicado al gran Enzo Francescoli que fue un ídolo de mi adolescencia. Un tema que hace años que no toco, pero bueno, que lo vamos a tocar el primero. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Luciano Superviel. Juan Canabo. Nosotros nos vamos a ir hasta la semana que viene. Gracias a ustedes por venir. Ha sido un placer que se han estado con nosotros esta noche. Nos vemos el jueves que viene, como siempre, en vivo a la Sala Camacuay a través de la pantalla de Telecidad. ¡Gracias! 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 guitar solo ¡Gracias!